hola a todos hoy estoy un vídeo que he estado mucho tiempo pensando si hacerlo no hacerlo por si no existía un interés por este tipo de vídeo en concreto pero bueno al final lo voy a hacer y bueno que sea lo que sea es una comparativa de múltiples cápsulas como veis cápsulas Nespresso de diferentes marcas no he querido ha habido muchísimas marcas más pero bueno las que he podido recopilar y sobre todo pues antes de que me las pueda tomar pues quería intentar que vierais cada una de ellas o por lo menos cómo son cada una por lo menos intentar verlo por marcas para que veáis si vale o no vale inicialmente la pena de esa luego intentaré pues eso indicar los tipos los precios y todo los enlaces intentaré dejarlo en el vídeo pero bueno la idea es que como veis hay una gran variedad y no todos los las cápsulas Nespresso funcionan como deberían os he traído de diferentes marcas esta por ejemplo es happy belly esta marca es de amazon y existen bastantes varias variedades o variantes de ella hay algunas que son muy buenas y otras son regulares tenemos también de consuelo tenemos peli pelini que está ya al fondo y aquí tenemos fortaleza tenemos esta de aquí estar das tenemos café royal tenemos esto de aquí que es solimo que también es otra marca de amazon tenemos también aquí bueno más más de consuelo está de aquí que es no te expreso también es italiana estilo pelini y la verdad que algunas han salido muy buenas otras regulares y otras malas entonces pues sobre todo quería que las vierais y poder diferenciar antes cuando tengáis una cápsula saber si vale o no vale la pena o por cuál de cantarme si entran dentro de vuestro bolsillo lógicamente todo este todo este vídeo depende mucho de vosotros porque hay gente que siempre compra una misma cápsula por ejemplo si compras la Nespresso para la cafetera directamente esas son muy buenas pero lógicamente muchos de estos son más económicas porque tomar 10 cafés sale en principio un poquito caro si no encontráis una marca si encontráis una marca hay marcas como Stardust que son muy buenas pero también son muy caras pero a veces vale la pena pagar eso bueno pues en general como veis hay muchos modelos os voy a enseñar y vosotros vais a ver sobre todo para diferenciar las calidades de cápsula que podéis encontrar actualmente por ejemplo en amazon nada más vamos a empezar y las vamos viendo una por una por lo menos para que os hagáis una idea de todas las cápsulas que tenemos aquí y cuáles queremos que pueden ser mejores o peores empezamos bueno ya estoy aquí os he traído os he colocado las cápsulas como veis todas las que habéis visto encima que estaban por ahí son todas estas variedades os quería enseñar un poquito cómo son las cápsulas y personalmente cuáles me parecen mejor que van a rendir mejor en vuestra cafetera sobre todo porque se nota muchísimo no sé si como os estaba comentando antes hay veces que ponen metéis la cápsula y la cafetera pues sale perfectamente os va a salir el café perfecto pero hay otras veces que el café se sale por la parte tiene sabes que tener un depósito para cuando el café o el agua se sale pues ahí ahí veréis que se ha llenado más de agua o veréis que el café sale más intermitente o sale menos fluido o más fluido pues bueno eso influye mucho en el tipo de cápsulas bueno aquí como veis tenemos muchas cápsulas de todos los productos que hemos probado y os voy a ir diciendo cada una de ellas y la marca corresponde para que lo tengáis en cuenta y ya así os fijéis bueno empezamos el primero de todo es de la marca solimo esta que os he enseñado antes que la habéis visto ahí es este tipo de cápsula a mí este tipo de cápsula no me tendría de convencer mucho porque tiene si tocamos aquí tiene una pequeña rebaba y esto hace que cuando metamos los pinchos de la cuando apretamos y colocamos la café de la cápsula en la cafetera no siempre engancha bien y hay veces que se termina rompiendo esto o se engancha en la parte de plástico y hace que el café no salga tan fluido esta parte de aquí si está bien más o menos pero esta parte de aquí todos los que son este tipo con rebaba no me terminan de convencer bueno sigamos a la siguiente a continuación fue la marca happy belly tenemos este modelo happy belly que es esto de aquí como podéis ver son todas estas modelos happy belly tiene varios tipos de cápsulas tenemos este este es happy belly estas dos de aquí también son happy belly y esta metálica es happy belly que sucede este de este modelo aquí todo lo que sea papel aquí no lo aconsejo pero para nada porque porque antes cuando he abierto esta estas cápsulas de aquí sobre todo estas de aquí esta parte de aquí a veces como es papel sufre golpes en el transporte y muchas veces se terminan abriendo esto se abre muy fácilmente es así y se abre que sucede que el café se te sale y esa cápsula habrás perdido pero esta parte de aquí lo han mejorado hay diferentes cápsulas este este formato es un poquito mejor si tengo que elegir entre este y este y este que es este es el otro formato como veis la cápsula es exactamente igual pues este es un poquito mejor pero el problema es que cuando tú metes la máquina y aprieta aquí esto empuja y esta parte de aquí sobre todo en este modelo que es el otro estos otros modelos que os he enseñado antes este de aquí o este de aquí o este de aquí que venía en cápsulas de hecho es una de estas cápsulas estas de aquí se terminan rompiendo y al romperse esto de aquí hace que el café se salga y puede incluso caeros dentro de la taza o directamente no la distribución de agua no sea pues como siempre que caerá agua en el interior de la cafetera y una parte en vuestro café con lo cual no lo aconsejo además de como veis veis que hay que aquí granitos porque ya venían unos rotos cuando lo hemos abierto con lo cual happy belly tenemos esos dos estos dos y este de aquí este es el metálico que es el que sí aconsejo es el mejor muy bien construido en tensión está aquí todo esto es metálico y para la máquina perforar esto es muy cómodo muy fácil con lo cual happy belly si tenemos que elegir entre este este y este este sin duda bueno aquí tenemos esta otra marca que es la marca de consuelo consuelo es esta de aquí tenemos dos hemos probado hemos enseñado dos modelos tenemos este que es el colombia que es el dorado podéis ver ahí las cápsulas doradas y este de aquí que son intenso que son las cápsulas negras el problema que tiene el consuelo es que muchas veces para el mismo café me refiero para diferentes cafés utiliza los mismos colores podéis encontrar cápsulas de no solamente intenso sino de otras variedades también en color negro por ejemplo él creo que él este de aquí descafeinado también es negro lo veis con lo cual pues bueno si tenéis como en mi caso que tengo varias variedades descafeinado intenso si esto lo utilizas en la cajita no hay problema pero si lo pones todo en un en un dispensador de cápsulas pues verás dos cápsulas negras y no sabes si es intenso o es descafeinado con lo cual en ese aspecto no me gusta consuelo y luego ahora lo que tampoco me termina de convencer es este tipo como os he comentado en la solimo está todas estas casuras que tienen regada va muy mal en la máquina está en cambio que es la variedad de colombia está más nivelada no tiene tanta regada tiene un pelín pero no con lo cual esta va a ir bastante mejor en la cafetera esto por la parte de consuelo esta de aquí está aquí es la marca peli tenemos cuatro variedades hemos probado el magnífico que es el color este como doradito el absoluto que es el azul tenemos el bio y tenemos el normal el arábico el rojo y luego tenéis una variación que es esta de aquí que os vienen los cuatro para probarlo bueno pues bueno yo elegiría si queréis probar esta marca esa así podéis saber cuál os puede gustar más cápsulas las cápsulas en sí no son malas son muy parecidas en este paso en este aspecto a estas de aquí pero por lo menos esta parte de aluminio hace que no sea tan frágil esto de papel con lo cual van normal no no te voy a decir que bien pero van a ir normal qué problema tiene esto pues que te ponen un envase muy bonito muy plateado azulito y dices son de aluminio no son de aluminio es plástico con lo cual pues un poco engaño te venden un aspecto exterior y luego un aspecto interior bastante no cutre pero bueno no es la mejor de las mejores cápsulas bueno y vamos a la otras dos a esta variedad que es la de stardust esta de aquí esta personalmente a mí es la que más me gusta el acabado el diseño todos perfectos que está súper bien lograda siempre bien hecha es de aluminio esta zona central que ya lo veremos en otras de aquí por ejemplo esta de aquí que es bastante dura para evitar que cuando perforemos esto segunda con lo cual muy bien y esta de aquí que es la de fortaleza que es esta que teníamos aquí está aquí fortaleza es de aluminio también no son me gusta más te diría estas de happy belly pero tampoco son malas esta parte de aquí no está tan tensa como podría ser esta parte de aquí o esta de aquí pero bueno no va mal va bastante bien en las cafeteras con lo cual fortaleza está de aquí estar das y happy belly de aluminio personalmente si tengo que elegir entre aluminio me quedo con las tardas y luego de ser una happy belly estas me gustan menos y vamos a las dos últimas tenemos aquí esta la última café royal estas cápsulas son malas muy malas esta forma de aquí hace que cuando metemos la máquina aprete la hunda y le cueste mucho la está esforzando mucho la máquina si es en modo manual sufre algo menos pero en las automáticas estas cápsulas a mí me han fastidiado en la cafetera porque empieza a hacer fuerza y llega un momento que no tiene fuerza o no tiene fuerza o no tiene resistencia y se para o empieza a salir café por fuera entre estas y estas diría que ninguna de las recomiendo si veis este aspecto en vuestra en unas cápsulas no las compréis yo por lo menos no las compraría y queda el último modelo que es las note expreso estas son estos esto es creme brulee y luego esta de aquí el azul es de nicaragua como veis son son diferentes formatos estas son muy parecidas a las que podemos decir que son iguales que las peli y es exactamente igual como veis con el cual no van mal como he comentado van bien y este es un formato distinto no van mal pero esto esto al ser más estrechito pues a veces hace que cuando pase por aquí el agua pueda irse un poquito el agua con lo cual pues bueno no es el formato que más me gusta pero bueno es aceptable con lo cual como veis hay muchas variedades y resumiendo si tenéis la ocasión y os lo podéis permitir si podéis elegir cápsulas de aluminio os van a ir mejor que cualquiera de plástico y ya si tenéis que elegir de plástico porque sea un formato más más económico mínimo que sea algo así como esta estas no ni estas ni y sobre todo que esto de aquí no sea papel esto si es papel corréis riesgo de que se pues se rompa con lo cual esta tiene un formato más o menos bueno pero tiene esto que es muy malo estas ocurre lo mismo esta la parte de aquí no está mal pero esto está fatal esto de aquí tiene ambas malo y malo con lo cual estas ni se os ocurra este tipo que hemos dicho que son las happy belly las anteriores las de esta caja que venían individual ahora ya han ido mejorando y cambiando un poquito van cambiando según me imagino que la gente va diciendo cosas las pelillos son normales no es que sea un café malo va las cápsulas salen muy lentas el café sale un poco despacito pero bueno y por último tenemos aquí las aluminio que van a ir muy bien las de note expreso que bueno dentro de cabe y esta de aquí que ya he comentado no valen para la con lo cual pues bueno espero que os haya servido un poco de guía por lo menos para que tengáis en cuenta con esto no quiero decir que os vaya siempre mal hay veces que encaja muy bien la cápsula en la máquina y os va a ser el café muy fluido y os va a salir todo muy bien pero tenéis más posibilidades de que el café o bien salga mal se salga por fuera que con una cápsula como estas así que nada más espero que os haya servido un poco de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo